Gabriel me pregunta si venía de chico acá al Parque Yrigoyen. En realidad cuando venía de chico, los que peinan canas se deben acordar, este terreno y el de enfrente estaban juntos, donde está el supermercado, era la parte de atrás de una automotriz que fue víctima del país que se desindustrializó. Fue víctima de esa idea loca de que era mejor importar autos que fabricarlos acá, y que dejó mucha gente en la calle. Nos pasó hace 40 años, nos pasó hace 4, y ahora el sector automotriz de vuelta está transformando a la Argentina en el principal hub regional, y además venimos batiendo récord de exportación todos los meses de manos argentinas, partes de autos argentinas, muchas de acá de San Martín, que van a Brasil, a México, a Colombia, y estamos volviendo a ser un país exportador de autos. No solamente que fabrica su demanda, sino que nos permite vender. Y la verdad es que Cato me preguntaba eso, todos saben que con Malena hace muchos años, que hoy está acá, no acompañándome a mí, sino festejando ella el Parque Cosol para Tigre, con Malena hace muchos años elegimos vivir en Tigre, construir nuestra familia ahí, pero yo nací acá en San Martín, me crié en esta zona, y venía bastante seguido en bicicleta, no solamente a esta parte, sino a Villa Lynch. Tenía una rodada de 20 roja que andaba muy rápido. Quiero primero agradecerle, agradecerle al gobernador Melella y a Diego Giuliano, porque no vimos ahí solo ese evento, cuando vimos la inauguración del puerto o del nuevo muelle. Lo que vimos es el lugar donde 500 barcos y cruceros pesqueros de servicios petroleros, de servicios antárticos y turísticos, van a poder trabajar desde la Argentina y no irse a Chile. Eso es trabajo argentino y es como la inversión pública genera trabajo en la Argentina. Agradecerle a Alicia, a Carla, porque la inversión pública también tiene que llegar a la salud. Están los que no necesitan del sistema de salud público, porque lo pueden pagar, pero están los que necesitan del Estado, de la mano solidaria y tendida del Estado, y para eso necesitan que haya servicios de calidad y bien repartidos de manera federal. Y que Cotillo, Alicia y Carla estuvieran hoy inaugurando un centro de salud con nivel de atención para los vecinos de Caleta, muestra que la mirada de la inversión pública en la Argentina tiene una lógica federal, además. Cuando Fernando contaba lo del túnel de la ilia, que va a permitir que además Villa Maipú y Villa Lynch dejen de estar desconectados definitivamente, en realidad contaba que lanzamos acá un grupo de túneles, de distintos túneles en el Gran Buenos Aires, y yo les quiero contar que durante los cuatro años del gobierno anterior, no sé...